La calle Goya luce nueva señalización horizontal con la aplicación de pintura sobre el firme bituminoso tras la renovación del pavimento que se realizó entre las calles Gran Capitán y Larga en las inmediaciones de la Plaza San José. Con esta actuación se mejora la seguridad vial de los viandantes de una de las principales arterias de la ciudad, de conexión de centro-sur con las barriadas Santa Ana, Libertad y Constitución con el pintado de los pasos de peatones. Además, la señalización advierte a los conductores de la cercanía de zona escolar del Colegio Santa Bárbara de la delimitación de los espacios de aparcamiento de zona azul o de estacionamiento de vehículos para personas con discapacidad, de color blanco para aquellas plazas que están libres de pago y de carga y descarga de color amarillo. Una mejora dentro del plan de asfaltado que también se extendió a otros puntos de la barriada Libertad como las calles Berruguete y Alfonso X en el entorno de calle Goya.